sean bienvenidos a todos a un vídeo más de este canal explorando california hoy queremos mostrarles el embarcadero el antiguo puerto donde llegaban los barcos a san francisco que ahora ha quedado como especie de museo de paseo para las personas que vienen a conocer aquí san francisco pertenece al área de la bahía el área de la bahía es una zona en el norte de california donde muchas ciudades dan vueltas alrededor de una especie de mar y esta ciudad era importante porque aquí llegaban los barcos de europa de japón de china y de otros continentes en el cual sigue siendo importante solo que las embarcaciones llegan en otro puerto en otro lugar pero que antiguamente era aquí y que ahora esta zona se ha convertido en una zona turística donde muchas personas vienen a disfrutar del panorama de aquí del embarcadero en san francisco california un clima heladito aguas super heladas y con una vista impresionante de aquí se puede ver alcatraz donde supuestamente dicen que se escapó al capone la isla de alcatraz que anteriormente era una cárcel y que ahora ha quedado como un museo exhibición para los turistas que vienen a conocer aquí así que gracias por haber entrado a ver este vídeo y esta es la información del embarcadero de los muelles de los puertos en los cuales siguen vigente pero en otra localidad que más adelante estaremos haciendo el vídeo donde queda la localidad de los nuevos puertos de san francisco donde llegan los barcos de china y de otros países así que gracias por entrar a ver este vídeo no olvides suscribirte dale un like para un comentario y gracias por tomarte el tiempo a entrar a este canal de exploración de turismo de información acerca del estado dorado el estado de california invitándote a que vuelvas para que veas los próximos vídeos o los vídeos anteriores que ya tenemos grabados en este canal trayendo una trayectoria ya de tres años invitándote a que veas los demás vídeos muchas gracias y nos vemos en otro vídeo